La legisladora Paola Rola Nieto mencionó que quedó instalada la Comisión Jurisdiccional que se encargará del juicio político contra el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Como ya el jueves ustedes tuvieron conocimiento, el día de la sesión del Pleno quedé como una servidora como presidenta de la Comisión, el diputado Ricardo Villarreal, vicepresidente, y la diputada Patricia Silva Celes como secretaria de la misma. Lo que nosotros decidimos y fijamos como criterio de la propia Comisión Jurisdiccional fue que debemos ser muy respetuosos y enfocarnos y ver el tema jurídicamente. O sea, nosotros vamos a recibir el expediente y sobre ello vamos a, y conforme a derecho vamos a resolver. Esto dependerá de los elementos que estén presentados en cada uno de los expedientes o durante el procedimiento de información que lleguemos a obtener. Gracias por ver el video.